y hey qué pasa familia muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a payday 2 con frank y nada vamos a empezar una partida vamos a hacer un golpe a ver qué tal sale y nada os veo en un segundo venga vamos 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 mira mi nuevo arma jimmy mira vamos siga el pro lo está poniendo el pro hay que apoyarle defiéndelo o mira 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 esto se llevaba la sierra que no la llevo eso es lo de la silla y es que si tienes motosierra de esa que la habilidad no que yo no me la he puesto porque me falta puntos puedes ponerla y cortas los barrotes estos y pilla sobras de arte que valen dinerico y voy a quitar la música antes de que me salta el copio perdonad de quitar la música vale porque es que me va a saltar el copio seguro que esa canción me parece demasiado guay para no tener el copio voy con frank a este con frank que no ha dicho nada tendréis su canal en la descripción por ahí va a entrar polis polis aquí estamos tú y yo vamos a matarlos oye como mente como mente mi arma nueva es una esto de tiros y los mata como me refleja nivel en nivel 20 que tiene tú no un poquito más mira mira es un papá muerto papá muerto encima me he puesto las mejoras por fin familia y madre mía ya lo mato ya el de la derecha que está ahí vale 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 vamos por aquí vamos 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 el taladro se ha capillado eh hay aquí aquí hay uno voy voy al taladro lo está reiniciando el compañero venga a la derecha están entrando eh la peña míralo están todos aquí fuera de la calle venga yo me estoy cargando polis de la calle cuidado no te pongas muy ahí si me estoy jugando verdad demasiado siempre que entre en ello busca posiciones defensivas y esta 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 es bastante fácil para defendernos porque tienen solo una entrada por ahí quiero jugar quiero subir muchos niveles tío y me cago en todo y me la juego mucho eh si 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 te la juego unos niveles que tú no tienes un arma pero como las otras compañeros no 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 ay ostias están aquí tengo un montón de armas ostias vamos a ayudarte vamos a ayudarte tengo un montón de armas básicas tío tengo la arma básica la arma de pargel tengo en el váter han venido por el váter dios mio han entrado por la alcantarilla el váter vale venga te he salvado al del taladro el taladro no estaba haciendo nada se ve que ha pillado ya lo he tablado yo compañero no te preocupes madre mía pero si ahí hay 20 policías el petróleo este es un poco par que veis pero madre mía que tenemos ahí 20 polis locos no se estáis no el petróleo este me lo ha liado vale 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 ya me los cargo yo pero loco pones la máquina aquí tío ya defiendo yo pero están entrando por un agujero en la pared aquí al lado bastante curiosa por el váter por el váter y por aquí que me tengo que retirar porque me hayan cegado madre mía 2 horas de aturdido y eso que tengo lo de matón para aguantar si 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 ya los he matado yo el petróleo este es el bate la entrada del bate es mía vale 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 otro muerto perfecto por ahí viene otro pero que se pensaba este que no le veía madre mía oye pero igual si estos parguelitas matan a alguien tío ayudaban y todo eh 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 me quedo sin balas saco mi arma secundaria no le llego al franco tío hay un franco ahí arriba tío pero no le llego eh 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 que están aquí todos que están aquí todos loco voy contigo voy contigo no porque no viene aquí al taladro loco guau chaval guau chaval guau chaval la que está moliendo échate para atrás que así entra el del escudo y lo puedo matar vale me he echado me he echado voy a poner ya lo de munición porque me he quedado sin balas del arma pro vale me están pillando un poquito vale 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 con cuidado con cuidado os pongo aquí de botiquín vale vale ponlo ponlo joder ya me han vuelto a hacer madre mía de botiquín no fallan una eh con la secadora madre de dios vale 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 hay peña no fallan una secadora los amigos eh yo estoy por el cuarto de baño ya 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 te voy ah por arriba tío al menos estoy aquí la he echado no 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 vale vale bueno no me hay deje de sacar a estos que me en Tigre jaque vale ha quitado el Franco pero que no le llego Ahh tu tranquilo vale vale le he dale le oh le he dado Ahora un poli menos, ahí Arriba, 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 arriba Mira que se esta uniendo un par Vale Si, si, pero cuidado porque arriba Por la azotea también vienen Vale, vale, vale Vale, estamos accediendo Enseguida, enseguida completamos Estoy rodeado aquí No te vayas muy solo tú, eh Vale, vale, estoy dentro Vale, vale, vale Vale, eh Cuando hagas una granada, intenta no mirar, ¿vale? Vale Porque si no te ciega Ah, vale, vale, el ordenador que ya has dado, ¿no? Si, si, han entrado, están entrando ya Ahora hace falta que esto Llega al máximo Quedan 148 segundos Y cuidado porque por arriba justo de nosotros Por la cristalera pueden entrar, ¿vale? Vale Que de hecho están entrando, eh Míralo, míralo, míralo Lo veo Lo veo, lo veo Otro muerto Otro muerto, bien Bien, 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 bien Vamos, 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 chicos, go Go, go, Power Ranger Venga Me ha pillado, ha pillado malas Que está dando, que está dando Que te le juro Vale, vale, vale He dado una vuelta por el museito Y a todos los que pille Bien, 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 bien Desactiva la barrera Vale Vale, a esto le quedan 90 segundos Vale, uno por aquí ¿Te quedan botiquines? Eh, yo puse uno Puse uno Puse uno y no sé si puedo poner otro Sí, yo tengo por ejemplo dos bolsas de munición Que estoy poniendo A ver, a ver, espérate Primero aquí a la tuya No Vale, tú se llevas un botico Ah Soy nivel parger, ya lo sabes No, no pasa nada por eso Eso lo tienes que configurar Incluso en nivel parger puedes Lo que pasa es que tienes que ponerla Cuando configuras Te quitas otras cosas Y te pones eso Estando de arriba Ya, ya, ya Me lo he quedado Vienen por aquí Y por el cuarto baño Pues no lo sé Te ayudo, hombre Por el cuarto baño también vienes, cuidado Aquí lo veo Al afuera esto Vale, me lo he pillado Vale, ayudo al compañero Voy para allá ¡Madre mía! Ya estoy corriendo yo otra vez ruñito a esto, eh Ven ahí Ah, otro... ¡No! Me ha aturdido Me ha aturdido ¡Uy, loco! Tiene una peña por ahí que no es normal Vale, vale Vale, vale Por ahí, por ahí, por ahí Me han dicho ¡Morí, cabrones! No se va este arma nada, tío Me encanta Asegura los cuadros en la furgoneta Vale, hay que pillar los cuadros Empieza a coger cuadros Espérate, porque por aquí están viniendo por el cuarto baño Lo que no es normal Vale Llevo un cuadro ¡Madre mía! ¡Sí! Estaba bokeeador tío del escudo ¡Voy, voy, voy! Vale, pero es que hay que asegurar los cuadros al escudo como le pegamos al escudo hay que rodearlo lo rodeas y lo matas voy para el cuadro coge un cuadro y vamos hay que ir a poli hay que ir a poli madre mía tío si es que me las como todas ¿dónde está el cuadro que hay que correr? cualquiera de los cuadros, coge un cuadro y corre que no es uno pues vámonos fuera hay que sacarlos madre mía pero por ahí no 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 por aquí no por aquí está claro que no igual por el bate hostia que me he encontrado 10 policías vale por el bate hay que salir por el bate voy a salvarlo vale vamos a salvar compañero vale yo me estoy cargando a 20 policías que ya me lo he cargado que posee o no madre mía todos los poli entrando por el bate Dios eso es impresionante no falle aquí madre mía madre mía pero que has de cargar tío si es que me han tirado me han tirado tío me he diablo para recargar el parguelita este tío y te voy a cargar rápida eh increíble me ayuda voy tío si llegare eh si llego 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 vamos vamos corre corre vamos para el bate uh tío hay mucho policía aquí tío si 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 pero me ayuda del compañero tío no espérate que simplemente salgo eh si 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 pero que han tirado al compañero hay que salvarlo me cubre me cubre mi hermano te levanto Vámonos Aquí no dejamos a nadie Me están poniendo finísimo Necesito un botiquín Pero vamos, como el comer, no tengo vida Va, y yo me acabo de jugar A horrores Pero voy al coche, estoy en la furgoneta Tío, me han cegado, me han cegado Me chargo, me chargo Que va, que va, tío, me matan, me matan Vale, ya se curó un cuadro Vente para acá, corre Me acuerdo, tío, me han matado Vale, voy a salvarte Estoy en un sitio muy complicado, eh Igual, da igual, me la juego por ti Verde, verde Vale, tranquilo, te salvo Me van a matar, te salvo No, aguanta, aguanta, aguanta Corre Corre, 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 corre Me van a tumbar Me he caído, me he caído Vale, se hago fuego a su versión Vale, en cuanto me rabo Corre a la escalera A la escalera, por aquí, por aquí, por aquí Vale, sube la escalera y mete el cuadro Vale, con la F, con la G En la furgoneta ¿Quieres subir la furgoneta? ¿Eh? No, no, puedes hacerlo de fuera No me deja, tío No, no, dale a la G, a la G Mirando a la furgoneta ¿Llevas un cuadro? ¿Los lo llevaba? Hombre, me la han quitado, ¿no? A la F, pues a la F, entonces No, me la han quitado, tío Vale, pues te han quitado el cuadro No pasa nada ¡Hay que asegurar cuatro cuadros! ¿Qué dices, loco? Mira, hacemos así La semana del 43 Estamos por la ventana Cogemos el cuadro y salimos Pues sí, no, no, no Vamos, vamos, vamos Hay que hacerlo así Mira, tengo un cuadro Vale, pues Sí, vale, yo tengo uno Vale, vamos Vamos, que parece que se han cansado ¿Por qué no me deja con un cuadro? ¡Hala, fuera! Me llevo el cuadro ¿Quieres que hable de la F y corre? ¡Pues venga, corre! Venga, voy a soltar el cuadro ¡Otro cuadro más! Me ha asegurado dos, tío ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Te cubro! Me he quedado, vamos Me he quedado ganado de ti ¿Ya está? No, no, ya El mío es el último ¡Vámonos! ¡Ah, es el tuyo! ¡Huy! ¡Súbete! ¡Se ponte en la zona! ¡Ponte en la zona! ¡Ponte en la zona! ¡Ponte en la zona blanca! ¡Ponte en la zona blanca! ¡Muy buena, muy buena! ¡Zona blanca, zona blanca! ¡Siento, siento la zona blanca! ¡Bien, bien, bien, bien! Pues nada ¡Vámonos! Que no sé qué está haciendo Se lo voy a decir ¡Eh! ¡Go, go, go! ¡Vámonos, loco! Lo han incapacitado Pues está muerto Pues nada, está muerto Yo no me la jugaba El coroa este se la está jugando Lo huevo ¿Qué hacemos? No, no, no Tú quieto, tú quieto Si el coroa es su amigo Si se la quiere jugar él Yo me la juego por ti A muerte Porque eres mi bro Pero Al coroa ese le he salvado Ya 25 veces, tío Y No voy a ir a salvarla Ahora también Porque como Si vamos ahora mismo Vamos a pillar Tú y yo A mí no me gustaría Un compañero No, no me gusta Pero es que se lo hemos dicho Go, go, go Vamos a cubrirle Espera, espera, espera Coroba, ¿no? Coroba, go Cover you Tío Me han reventado No, pero que Espérate, espérate Te salvo No, no me dejan ni acercar Estoy andando los polis Es que no me dejan No me dejan acercarme, tío Vale, vale, vale Yo hay uno menos Te cargas al delante Y ya se puede Estoy en ello, estoy en ello Es impresionante Que tenemos la partida Ese por el Petrujo ese, tío Te reanimo Te reanimo Y nos vamos Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Dispara, dispara Y cubre Corre Corre A la jugueta Dentro, dentro Dentro Entra, dentro Es impresionante Es impresionante Que tenemos la partida Echa, tío Y los otros dos Vamos Vale Echa, tío Que se fastíen Que lo tenían que haber hecho, loco Que lo tenían que haber hecho Haber salido antes Bien Bueno, familia Como veis Yo por Fran Me la he jugado a muerte Pues me podían haber reventado a los gente Pero, tío Me la he jugado por Me la he jugado por un compañero El anfitrión ha abandonado Ha abandonado la partida Se ha picado Bueno, no pasa nada ¿Nos han dado los puntos? Sí, sí Nos los dan No te cuentan Pero, por ejemplo Yo tengo puntos de la veridad disponibles Y tengo más dinero Tengo 139.000 Y no tenía ni un euro Pero Ah, pues a mí se me han dado La recompensa Una pena Que el anfitrión No haya abandonado la partida Pero, bueno Se ha picado A mí me parece Que se ha picado sin más Porque le hemos salvado 25 veces Pero, familia Al final ya Tanto no se puede salvar O sea Te puedo salvar Una, dos Diez veces Pero ya al final Que era muy malo Y eso que yo era el nivel más bajo Sí, sí Y bueno Y a Fran Le hemos conseguido salvar ahí En el último momento Y ha conseguido Huir con nosotros Nos han dado la experiencia Nos han dado el dinero Que es lo que importa La próxima vez Haré yo Al anfitrión O lo hará Fran Para que Podéis ver Todo lo de la subida De puntitos Y todas esas cosas Que mola Y nada, familia Espero que os haya gustado Gracias a Fran Gracias por estar aquí Un día más conmigo Y nada Tendréis en la descripción El canal de Fran Pasaros Porque es un auténtico Máquina Un besillo Muchísimo Y nada, familia Lo dicho Un abrazo Y gracias por estar ahí Adiós